Contactamos al senador Francisco Burques Valenzuela, senador de la república por el estado de Sonora, coordinador de política económica del PAN en el Senado, y agradecemos el que nos tome la llamada. Senador, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Rubén. Saludarte y saludar a todos. Pues nos gustaría conocer usted que está como coordinador de política económica, cuál es su punto de vista en torno a la economía de este sexenio en particular, que bueno, prácticamente va a la mitad del sexenio, ¿no? Pues delicada, hay nubarrón en el horizonte, y pues una inestabilidad internacional en la economía. Cuando la economía de México y las finanzas públicas están débiles, están por un camino equivocado, pues entonces se nota más esa vulnerabilidad. En ese sentido, pues vemos cómo los precios del petróleo se siguen colapsando, esa es la palabra, de 100 dólares, que estaban hace unos meses, un año, pues ahora vemos que ya bajó de la barrera de los 20 dólares, ya se juntó con un dólar que se va disparando, y que en los 19 pesos ya el petróleo bajó abajo del dólar, y el dólar está arriba. Ahora vemos que el grave problema que están señalando los organismos internacionales respecto a la debilidad de México es el enorme aseguramiento que crece, crece. En el 2000 era 2 billones de pesos, billones de billones. En el 2012, cuando iniciaba este gobierno, es 5.9 millones de millones. Pero ahora, este año, en el presupuesto 2016, ya se prevé 9 billones, o sea, 9 millones de millones de pesos. Es la danza de los millones, y esto es peligrosísimo. El gobierno está teniendo que subir de manera muy drástica los impuestos, cargándole la mano a los ciudadanos. Del 2012 a la fecha, los impuestos han subido per cápita, 80%, lo que cada persona que nos esté escuchando en la radio tiene que pagar y contribuir de impuestos. En fin, esto amenaza con ser una bomba de tiempo, si no se toman medidas drásticas e inmediatas para bajar el gasto público. ¿Cuáles pueden ser los resultados, senador? Pues, estamos sin tomar medidas, estamos construyendo un escenario similar a aquellas crisis seccionales de los 70s, de la década de los 80s y en los 90s, que creíamos que ya se habían acabado después del 2000 hasta la fecha, pero que a base de más impuestos y de más deudas, ese crecimiento que es artificial, pues vemos que el país vuelve a poner en situación delicada, máxima que internacionalmente vuelven a los países a tomar ya las debidas, se están subiendo las tasas de interés. En fin, todas estas acciones, la caída de China en su crecimiento, van a afectar mucho más a México. Si México estuviera fuerte, si la economía de México estuviera impactada, no en el gobierno, sino en la sociedad civil, en el trabajo de los ciudadanos, no se hubiera cargado tanto la mano y el gobierno se hubiera apretado el cinturón y todavía se lo puede apretar, las cosas serían soportables y volvería a la tranquilidad. Como no se están tomando medidas, podemos prever que en los próximos meses o en los próximos dos años podamos ver una crisis de las finanzas públicas. Y no digo nomás del gobierno federal, sino que en los estados y los municipios, las finanzas de los gobiernos están en situación muy delicada, todo se lleva corriente, los presupuestos públicos no tienen capacidad de inversión, todo lo que hace el gobierno es muy caro y lo hace mal. Y eso es lo que tiene enojada a la ciudadanía. La ciudadanía a veces no entiende de economía, pero tiene un sentido común y sabe que las vacas gordas son para los políticos, para el presupuesto público, para los gobiernos y vacas placas para los ciudadanos. Tenemos que reinvertir. Necesitamos un modelo que haga que el país crezca porque el dinero esté en los bolsillos de la gente, de las familias y en las empresas para que invierten y generen empleos. Y no como ahorita que el presupuesto público en los últimos tres meses ha subido 25% y el presupuesto de las familias ahorita está batallando. Senador, lo que usted nos está comentando pues es totalmente contrario a lo que el presidente fue a presumir allá por su gira en el Golfo Pérsico donde no cesó de repetir que estamos avanzando económicamente. ¿Vivirá en otro país el presidente o qué sucede ahí con sus asesores? Los políticos, y pues yo soy parte de esa clase política, soy senador, pero no puedo cerrar los ojos a la realidad, viven en una burbuja. Pues no alcanzan a ver que las familias están teniendo dificultades para que les rinda su ingreso, para tener un buen trabajo, para tener unas buenas oportunidades. Entonces, en fin, esa realidad no es la misma que perciben los ciudadanos. Por eso, claramente, todas las encuestas de opinión marcan que hoy la clase política, los políticos, estamos peleando el sótano, el último lugar, por desprestigio junto con los policías. Somos el sector que más baja calificación le otorgan los ciudadanos en las evaluaciones a precio sobre una profesión. Lo cierto es que los mexicanos no están alcanzando servicios básicos, senador, salud, educación, vivienda, el empleo también. Pues últimamente también escuchamos muchos comentarios acerca de que el empleo en los últimos años, según los comentarios del presidente, pues también ha subido, está en su momento más álgido. Claro, sube, pero ¿cuánto suben los empleos? O sea, sube menos de la mitad de lo que requiere. Más de un millón de jóvenes se suman año con año a la demanda de empleo. Y eso es algo positivo. Es una fuerza de trabajo que no encuentra en México más que empleo para la mitad. 500 mil empleos, a veces 600 mil, pero se necesita un millón de empleos. Por eso es que México en las últimas décadas se ha convertido en un país exportador de jóvenes que están en el momento ideal para producir y van a hacer ese esfuerzo en otro país, en Estados Unidos, en donde encuentran oportunidades que en su propio país no encuentran. Porque aquí en México hay un modelo equivocado. Se piensa que el gobierno, el gasto público, es el que va a resolver el problema de la pobreza, es el que va a resolver la educación, la salud. Y la realidad es que solamente a un país lo pueden mover sus ciudadanos. Y a los ciudadanos les tenemos que quitar en este nuevo modelo, en este nuevo rumbo, la camisa de fuerza de más impuestos. Tenemos que dejar de regular aquel que emprende y que pone su negocio. Y al día siguiente le llegan los de salud y restaurante, o les llegan los inspectores de iluminación, o los de desarrollo urbano. Y pues tarda un año en abrir un negocio. Cuando en otras partes lo abre y primero dispara y luego averigua, ¿verdad? Y después llega la autoridad a decirle, oye, pon acá un extinguidor o todo. Pero el negocio está marchando. Aquí hay que ponerle la alfombra a aquel que emprende, porque son los únicos que pueden generar empleos desde el carpintero de la esquina, el taller mecánico, hasta aquellas pequeñas fábricas o medianas o grandes industrias. Tenemos que tratarlos muy bien, facilitarles las cosas para que puedan hacer su trabajo y generen oportunidades para el resto de los mexicanos. Eso es lo que tenemos que buscar y no un país que se transforma con crecer al 2%, que es un crecimiento que apenas cubre las necesidades de un crecimiento de la población. Por eso en México hay un 40% de la población en pobreza. Y por eso los programas sociales que hay en México y que se invierten muchísimo y se cobra impuestos a los emprendedores para abatir la pobreza y se transforman ese recurso en programas sociales, clientelares, asistencialistas y corruptos que no resuelven la pobreza. El CONEVAL es el Consejo Nacional de la Evaluación de los Programas de Combate a la Pobreza. En los dos últimos años han subido 2 millones de pobres adicionales, a pesar de que se gastan un dineral en esos programas. Lo que necesita la gente para abatir la pobreza, se necesitan oportunidades de empleo y buenos ingresos para las familias. Le agregamos a lo que usted nos está comentando, que recién subió el salario mínimo unos 2 pesitos y aquí en la Ciudad de México nos aumentan hasta en 700% las multas con el nuevo reglamento de tránsito. ¿Qué le parece a usted? Bueno, pues es más de lo mismo. El gobierno cree que puede seguir ordenando a la vaca lechera, que son los ciudadanos, hasta que los ciudadanos se arten y acaben con el gobierno. Y eso no es... Vendría la anarquía. Es mejor que los políticos entiendan y qué bueno que hay programas que le dan voz a los ciudadanos y permiten transmitir lo que está pasando allá afuera, que no se dan cuenta los políticos. Necesitamos que en esta amenaza de crisis que estamos viendo ahorita, nubarrones, en la economía, por eso se ha disparado el dólar, pues que el gobierno se apriete el cinturón por primera vez y que ya no sigan siendo los ciudadanos. Tiene que bajar el gasto corriente de manera muy drástica. Yo diría que en una cuarta parte tiene que bajar ese gasto corriente para que el gobierno pare de endeudar y también para que bajen impuestos. Algo increíble para la clase política, pero muy necesario para los ciudadanos. Los ciudadanos están pagando muchos impuestos. A veces la gente incluso de la economía informal dice, yo no pago impuestos en cada producto que el gente compra. Si no eres un trabajador de la economía formal, que en donde te deducen de tu salario los impuestos, pues tienes que pagar el IVA del 16%, pero también tienes que pagar otro tanto que pasa en conjunto, más del 30% de cada producto que compras, de impuestos que se le cobra a los diferentes participantes en el costo de un producto. Los obreros que fabricaron ese producto que les cobran impuestos, hasta impuestos a las empresas que suministraron los insumos para que ese producto que tú estás comprando pueda llegar a consumir. Entonces todo eso va encareciendo el costo de la vida para las familias. Y el gobierno ya no vale lo que cuesta, por eso está enojada la gente. Y sí hay alternativas, pero necesitamos limitar al gobierno para empoderar al ciudadano. Ese es el camino correcto. ¿Cómo vamos a empoderar al ciudadano? Bueno, cargándole menos la mano con impuestos, reduciéndole los precios tras de bajar los impuestos. Para ello se requiere reducir el tamaño del gobierno y necesitamos deudarlos menos a los ciudadanos porque las deudas no son de los gobiernos, son a cargo de los ciudadanos, son impuestos que se van a cobrar en el futuro. Esas son las deudas que estamos hipotecando a nuestros hijos y necesitamos quitarle la camisa de tantas regulaciones que hoy sufre la gente. Empleos, empleos muchos según esto, mal pagados, empleos informales que finalmente nos afectan a todos los mexicanos. Y finalmente nos gustaría preguntarle, senador Francisco Burques Valenzuela, pues el tema de Pemex, ¿qué opina usted acerca de esto? Bueno, pues Pemex ha sido una tragedia para México. Le han vendido la gasolina a todos los mexicanos en forma monopólica. Un mexicano no puede comprar gasolina en otra parte más que la gasolina del gobierno. Esta gasolina no te da, las gasolineras de Pemex no te dan litros de a litro. Te falta del 5 al 7%. De acuerdo. Luego, el mismo Pemex, sus gasolineras que abrió en Texas, de donde importamos la gasolina que se vende, la mayor parte de la gasolina que se vende en México no es mexicana, se importa, qué tragedia, se importa de Estados Unidos. Allá valen la mitad. Y aquí como este, porque hay competencia, porque hay muchas empresas compitiendo por ver quién les coja a ellos. Entonces, se dedican a chipiliar y a tratar bien, con buenos precios y con buen servicio y con litros de a litro, sus consumidores, a los automovilistas o a quien consume gasolina. Y aquí en México, como el único que vende es el gobierno, pues se sirve con la cuchara grande y nos las venden al doble. Se echan 200 mil millones de pesos del gobierno de sobreprecios que le cobra a los mexicanos. Es injusto, los mexicanos tendrían que pagar una gasolina más barata, como esto, pues hay muchos servicios que presta el gobierno, como la educación, que es de muy mala calidad. El dinero es de todos y el dinero no se lo da a los alumnos y a sus familias para que escogan dónde estudiar. Tienen que ir a las escuelas del gobierno, que son muy, muy malas. ¿Y qué te voy a decir de la salud? Grandes cambios que se tienen que dar en el país. Necesitamos acabar con los monopolios, como el monopolio de Pemex, que ya hubo una reforma para que haya competencia, pero va a tardar varios años para que esto vea, pues, la luz. Pues nuestro reconocimiento, senador Francisco Burques Valenzuela, para usted, que esté alzando la voz en estos temas, en estos argumentos, con estos argumentos en torno a la política económica de este sexenio que no pinta, no pinta nada bien en este dos mil dieciséis. ¿Algo más que usted quiera agregar en esta entrevista, senador? Pues nomás decirle a la gente que sí hay esperanza, pero que ningún cambio, que sí hay posibilidades de que México sea un país desarrollado, pero ningún cambio va a venir si no es por la presión ciudadana. Necesitamos, a través de las redes sociales, que se siga organizando la gente para ejercer presión a la clase política, para que baje la gasolina al precio de mercado, a la mitad de lo que debería de costar, para que el gobierno acabe con su función, y necesitamos que se organice y presione la sociedad civil, porque la clase política, viendo su chequecito, está muy contenta y no quiere cambiar. Necesitamos hacerla, que entiendan que quien manda es el ciudadano. Por eso, desde el Senado, un servidor y otras personas conscientes, otros senadores conscientes, estamos trabajando para limitar al gobierno y empoderar al ciudadano. Pues muchas gracias por, concedemos la llamada, la entrevista, Senador Francisco Burques Valenzuela, los micrófonos del Punto Crítico están abiertos, y a sus órdenes, cuando guste divulgar algo. Muy amable y te felicito por la labor tan valiosa que estás teniendo, dándole voz a estos ciudadanos que necesitan que alguien los represente. Un fuerte abrazo, muchísimas gracias.